A todos y cada uno de ustedes, mi saludo fraterno y, por supuesto, mis deseos de que tenga esta reunión mucho éxito. Creo que se da en un muy buen momento, mes de septiembre, recientemente iniciaron las actividades en todas las instituciones y agradezco mucho que se haya determinado hacer este evento aquí en el Estado de Guerrero. La Secretaría de Educación en Guerrero ha tratado de sumarse a toda una actividad, creo que un momento muy importante para recuperar lo que es la rectoría de la educación por parte del Estado. Nosotros creemos que así debe de ser y, por supuesto, vamos a hacer lo que nos corresponda para seguir trabajando en esta misma ruta. Y en esto, por supuesto, tiene mucha importancia la presencia de las normales, porque a lo que aspiramos todos, y seguramente todas, es mejorar la educación en este país. Creo que el tema de la reforma educativa es un tema que poco a poco ha ido acomodándose. Yo creo que de todas las reformas que ha hecho el presidente Enrique Peña Nieto, esta es una reforma que se ve, está a la vista. Y que sin duda, cada día que ha ido pasando, ha ido acomodándose mejor entre todos aquellos que tienen relación. Yo creo que también a quienes están en las normales, maestros, pero también alumnos, este tema de mejorar la educación en el país, ayuda. Creo que hemos avanzado bien. Hay inercias de quienes, pues, no aceptan que la educación tiene que mejorar. Y que pensamos que todo tiene que seguir siendo como en el pasado. Y que las normas que siempre ven en lo general no pueden aceptarse porque seguimos pensando en que las cuestiones del privilegio, del arreglo, son las que deben orientar la educación. Y no debe ser así. Yo creo que todas y todos, en la ruta de la propia reforma educativa en este país, vamos observando que se han ido sumando, aún en aquellos estados que se veían tan complicados, para poder hacer realidad esta serie de mandatos. Que sin duda, el beneficiado y la beneficiaria final, es el niño, la niña, el joven que está en el aula. Los resultados del Coneval en el combate a la pobreza se dieron a conocer. Uno de los estados que mayores, diríamos, mejoramientos tuvo en este estudio, fue Guerrero. Un estado que tradicionalmente se le ha colocado como dentro de los más tres pobres, Chiapas, Oaxaca y Guerrero. La trilogía de la pobreza. Y los resultados nos han colocado bien, nos han colocado bien dentro de lo que se puede entender que hay un mejoramiento, derivado de una gran cantidad de acciones que se han realizado para mejorar el desarrollo social en Guerrero. Pero ese desarrollo social no se puede mirar sin la educación. La educación es el pilar fundamental para que un estado pueda caminar. Por eso creo que uno de los centros específicos de esta reunión, pues por supuesto es tratar de hacer todo para que las normales sean mejores en todo el país. Las normales son un motor de ideas, de ánimos, de entusiasmos. Hay que aprovecharlas para bien, hay que aprovecharlas para ponerlas en el centro del desarrollo de nuestro país. Muchas gracias, nuevamente bienvenidas y bienvenidos. El gobernador del estado de Guerrero les desea que sea todo un éxito esta reunión.